hoy es un día muy especial cuando venía hacia acá escuché un comentario de alguien que decía por qué vamos a la semi presencialidad si ya le quedan días por terminar al año escolar y reflexionaba sobre lo siguiente en primer lugar no quedan días al año escolar quedan más de dos meses de los seis el año escolar terminará según el calendario de este año escolar 2020 2021 el año escolar termina el 29 de julio de manera que queda completo el mes de julio queda completo el mes de junio y quedan los días que le faltan a mayo tenemos más de dos meses todavía de docencia por cumplir según el calendario escolar pero aunque fuera menos aunque fuera menos yo digo un solo día de encuentro de una niña de un niño con su maestra con sus compañeritos en su escuela con su jardín en estas en estas hermosas flores que hacen tan bella a esta escuela de su entorno un solo día de presencia de esos niños y niñas fuera del encierro del hogar en su escuela vale la pena todo el esfuerzo que hacemos nada se compara señoras y señores nada se compara como un encuentro entre los ojos de una maestra y el corazón de sus niños nada se compara como el compartir de un estudiante con otro guardando la distancia el corazón se hincha de alegría porque la actividad de educación es una actividad de amor por eso entiendo cuando dice la profesora que celebra encontrarse con sus alumnos un buen maestro una buena maestra siempre debe tener y se supone que tenga el deseo de estar con los suyos porque los estudiantes son nuestros segundos hijos cuando los vemos aprender cuando los vemos crecer cuando los vemos hacerse hombre y después un día cualquiera cuando nos encontramos en la calle con cualquier alumno un ex alumno una ex alumna y en medio de la calle te dice hola profe cómo está y a lo mejor cuando todos nosotros los profesores las profesoras estemos viejecitos en una calle cualquiera lo vamos a encontrar con un alumno que nos va a ayudar a cruzar ese es el amor de la educación yo me imagino que todos ustedes recuerdan a sus maestros probablemente no recuerdan a un vecino probablemente no recuerdan a una autoridad probablemente no recuerdan a un funcionario pero es muy difícil es casi imposible olvidar a su maestra a la maestra que te alfabetizó a la que te acompañó en primero a la que te dijo en sexto grado que había pasado a la que te acompañó a graduarte de bachiller al profesor de educación física a la de manualidades a la maestra de canto eso no se puede olvidar la educación es una especie de complicidad entre los profesores y los estudiantes y pocas actividades humanas generan tanto placer tanta satisfacción como la de la relación entre los profesores y sus estudiantes entonces porque si tenemos una modalidad de educación a distancia me preguntan algunos porque vamos a la semipresencialidad bueno en primer lugar para dar canal para dar cabida a esa relación a ese retorno de la relación directa personal presencial entre los profesores y sus estudiantes que no es incomparables que no es incomparables que no es sustituible por nada pero además además señores en la república dominicana tenemos la ventaja de que hemos podido articular una formidable modalidad de educación a distancia que combinando cuadernillos que combinando cuadernillos que combinando cuadernillos combinando televisión combinando la radio y combinando la asesoría permanente y el contacto a través de whatsapp a través de diversos medios de los profesores con sus alumnos hemos logrado avanzar significativamente en nuestro país con la modalidad de educación a distancia y saben que ahora que tenemos la posibilidad de hacer esta tercera etapa del retorno gradual porque esta es la tercera etapa recuerda que la primera fue el 6 de abril cuando regresaron 48 municipios después regresaron la secuela de 23 municipios más y ahora va el conjunto todo el territorio nacional donde quiera que las condiciones lo permitan y entonces vamos a retornar a las escuelas para recoger todo lo bueno que tiene la presencialidad y asociarlo con todo lo positivo que tiene la educación a distancia esta es la combinación perfecta y eso es lo que invitamos a que comprendamos todos las familias los profesores los directores que tengan una actitud tan positiva tan optimista y tan comprometida como la directora de este centro educativo que comprendamos todos que estamos haciendo desde el presidente de la república Luisa Binader que está atento todos los días a lo que pasa con la educación del país que ha dado un apoyo formidable al ministerio de educación que aceptó la petición de que los profesores estuvieran en la primera línea de la vacunación que nos apoyó para vacunar a todos los profesores del sector público y del privado a todo el personal directivo del sector público y del privado y a todo el personal de apoyo al personal administrativo y que ahora también aceptó que pusiéramos más de 200 puntos de vacunación especialmente para vacunar a los padres, madres y tutoras de los estudiantes ¿Por qué hacemos eso? el estudiante el estudiante tiene dos entornos principales su primer entorno obviamente es el hogar comparte con su padre el año pasado el 24 de agosto del año pasado cuando presentamos al país el plan para el año escolar denominado plan de educación para todos preservando la salud dijimos siempre que el punto de referencia para todas las decisiones que tomara el ministerio de educación en la gestión de la educación en el contexto del COVID iba a partir de los datos de las informaciones de las conclusiones y de las recomendaciones que diera el ministerio de salud y el gabinete de salud nosotros comenzamos en abril 6 el retorno gradual en 48 municipios y la verdad es que la experiencia ha sido que no tuvimos ni un solo contagio gracias a Dios y además dice el ministerio de salud y el gabinete de salud no nosotros porque esa no es nuestra especialidad la especialidad de nosotros es la educación por eso nos regimos por quien es el órgano rector que es el gabinete y el ministerio han dicho que hay posibilidad de este retorno gradual que es gradual gradual significa que en primer lugar no va a haber hacinamiento en ninguna aula cuando las aulas tengan muchos estudiantes se dividen los grupos en dos en segundo lugar se gradúa la asistencia por ejemplo hoy no está entrando la educación secundaria está entrando inicial primaria adultos y el sexto grado de técnico profesional y arte en tercer lugar también hay alternancia en los grupos y eso permite un distanciamiento en las aulas pero además de eso el ministerio de educación ha enviado kits de bioseguridad a todos los centros y también ha entrenado a los profesores en un protocolo de bioseguridad y estamos siguiendo las conclusiones del ministerio de salud y del gabinete de salud como califica la decisión de la dp de no integrarse porque hoy en barahona no tenemos la mayoría de las escuelas tan vacías exceptuando esta yo pienso que es la sociedad que debe evaluar la actitud que asume cada quien en estos procesos el país está viviendo una situación especial y el mundo también el mundo también nada es normal después del COVID y no podemos pretender que debemos actuar como si las condiciones fueran normales yo respeto profundamente las opiniones y las posiciones y los intereses de cada uno pero el interés de nosotros es la educación lo que nos importa a nosotros son los estudiantes nosotros no participamos de ninguna discusión política sobre los temas de la educación este es un tema sagrado pero respeto la opinión de cada uno ministro pero usted no cree que viene siendo una contradicción en medio en medio de un evidente rebrote o sea estamos en medio de un evidente rebrote es el mejor momento para dar inicio a la semipresencialidad a nivel general es que no le estamos dando inicio ahora le dimos inicio el 6 de abril recuerden con 48 municipios después entraron en una segunda etapa 23 municipios más al día de hoy hemos llegado con 81 municipios en la semipresencialidad la evaluación la evaluación sobre la decisión sobre la recomendación del gabinete de salud es una evaluación que tiene que ser de tipo técnica yo quiero ser respetuoso de las especialidades yo entiendo la preocupación que usted plantea es una preocupación que plantea muchos padres también y que plantean otros sectores ahora lo que les digo es aprovechemos que es voluntario y si alguna familia entiende que no están las condiciones para enviar sus niños a la escuela que no los envíe y lo mantenga en la modalidad a distancia pero yo prefiero que la evaluación sobre los temas de la pandemia la siga haciendo el órgano experto que es el ministerio de educación y el gabinete de salud y como usted no es especialista en esa área si algo ocurre el gabinete de salud o el gabinete o el ministerio será lo culpable gracias muchas gracias gracias muchas gracias Gracias.